Los jóvenes que acudieron a vacunarse este sábado reconocieron que sintieron un dolor en el brazo luego de aplicarse la dosis, pero agradecieron que la aplicación haya sido rápida. ¿Te dolió? No, la verdad no. Bueno, a mí no me dolió, pero yo creo que cada quien es diferente porque había un chico ahí que sí le dolía bastante el brazo. Pero a mí no me dolió ni cuando me la aplicaron ni después, nada más cuando pues muevo el brazo. No, siento una molestia, pero realmente dolor no. Sí me dolió, pero fue más rápido que cuando acompañé y creo a mis papás. Fue muchísimo más rápido, no tardé nada, no creo como media hora de adentro. Ahorita se ve que es rápida porque no veo mucha gente, entonces se ve que prácticamente es rápido. El primer día sí me comentaron que sí había bastante gente, había muchas filas prácticamente. Gracias. 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 Gracias.